Gracias, Yanid. Muy buenas tardes. Así como usted lo ha dicho, dentro de estos resultados operativos que entrega el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, se encuentra el reporte de las últimas horas de una mujer que resultó herida en el barrio 22 de Marzo con arma de fuego por presuntos delincuentes que en una motocicleta intentaron hurtarle su celular. Las autoridades investigan este hecho mientras la mujer víctima se recupera en un centro asistencial del municipio. En una pareja se vieron pues obviamente indefensos sobre la vía y en medio de la reacción pues no pudieron hurtarse los elementos pero salió herida la persona. Ya tenemos, vuelvo y repito, una buena información con Policía Judicial para seguirle los pasos a esta gente. Hay que aclarar pues que con el resultado que vimos o se dio con los acuamanes pues esperamos una reducción en esos delitos. En otras informaciones judiciales la policía también se refirió a la captura de un hombre de 30 años de edad en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Las autoridades aseguran que esta persona portaba 23 gramos de base de coca. Son comercializadas a los jóvenes y adultos de este municipio y por eso dentro de las actividades diarias de la policía pues se hace la captura de esta persona en unas zonas donde nos informa la ciudadanía que son sitios habituales de consumo. Es declarar pues que esta persona diariamente puede hacer fácilmente una distribución de 40 dosis. Y a propósito de capturas, la policía de carreteras también mediante operativos de control capturó a un hombre de 43 años de edad en el sector de la Lizama por el delito de secuestro simple. Las autoridades afirman que si bien no tienen detalles de la investigación, su orden de captura está activo. Por el juzgado de Bolívar y es por eso se tiene a esta persona capturada y se va a dejar a disposición de la respectiva fiscalía. No tenemos los pormenores de la investigación como tal, eso ya le corresponde a la fiscalía, pero es obviamente una acción preventiva que tenemos contra una persona que muy posiblemente sigue o está cometiendo estos hechos en diferentes partes de la región. La policía del Magdalena Medio también habló acerca del asesinato de un joven de 17 años de edad en el municipio de Puerto Berrío en Antioquia. Esta víctima recibió un impacto con arma de fuego en su cabeza, los móviles y los autores materiales de este sicariato en Puerto Berrío aún son materia de investigación. Esta información la estaremos ampliando por supuesto en nuestra próxima emisión de Enlace Noticias. Es por ahora un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio.